La Guapachosa Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy un barco a la deriva que navega sin timor Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy veneno en la tormenta que no encuentra salvación Y como una vez quiero volar, allá en un sitio donde anidar Es tu imagen que me ata, que no me deja marchar Como una hojita seca que al viento va Así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que al viento va Busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que al viento va Como una hojita seca que al viento va Así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que al viento va Busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que al viento va Desvierta la mañana como para el día Y la visa me entrega su voz, su fragancia Desvierta la mañana como para el día Y la visa me entrega su voz, su fragancia El canto de las aves y ese sol que alumbra Inspiran alegría, amor y esperanza El canto de las aves y ese sol que alumbra Inspiran alegría, amor y esperanza Bom, bom, bom Lata mi corazón Bom, bom Lata mi corazón Bom, bom Por ejemplo el loco amor Y para toda mi gente linda, Rosario, recordando éxitos con la guapachosa Rodrigo Oliveira, tu canción No llores, no llores, no llores mi amor Si el mar llevo al niño, su almita al Señor No llores, no llores, no llores mi amor Si el mar llevo al niño, su almita al Señor Sobre esas aguas verdes, siempre arrojo una flor Para mi niño negro que soñó ser pescador Para mi niño negro que soñó ser pescador Y cuando al llegar el alba en mi canoa me voy Resiento que algo me guía Al levantar el magión Al levantar el magión Al levantar el magión A levantar el mallón A levantar el mallón